bueno ahí están dos estilos de puerta la que es bonita es esta porque esta se comprovecha y aquella fea pues tiene algunas rajaditas porque se ha hecho de puras tablas y a veces se le mete el sol y tengo una pasta y una vez la voy a utilizar, una pasta de carro vamos a emparejar todo y vamos a empezar a embarrarla de una vez pero cuidado no vayamos a manchar esta a ver, lo que importa es aprovechar pero si, se ve claramente cual es la diferencia entre una bien bonita hecha de fábrica y esta de allá pero es que vamos a empezar a hacer un arreglo acá en esta vamos a ver que arreglo primero hay que terminar con aquella lo más que se pueda tapar porque entran algunos rayos de sol y se ve medio fuego acá adentro vamos a taparle ah bueno ya le dimos una embarrada aquí y otra arriba, le falta poquito y es lo último que nos quedara de pasta porque además esto estaba fuera oxidado ¿qué pasó con esto? miren se oxidó cuidado con la lluvia ayer lluvia fuerte ah que barbaridad pero fuerte ah bueno pues ya se le está caminando pero se acabó la pasta no más me falta no más me he sobrado la mitad ya no me queda una tirita y se la voy a embarrar donde quiera donde sea y ya voy a seguirle con lo de adentro cuidado ya está viendo allá afuera todo lo que estoy aventando para limpiarlo pero lo que importa es aquí adentro vamos a seguirle lo último todo tiene su chiste ya tapé todo eso desde arriba no más falta la última línea de arriba esta y me quedé en esta o sea que no alcance pero bueno lo que quería era tirar todo esto que ya estaba lo había pisado y estaba desperdiciado y aquí ya está me quedó un chorrito y bueno lo que quería era tirar esa basurita y la embarré antes de tirarla porque ya la había pisado ahí estaba toda rota ya y sin embargo pues ya para qué servía así hecha jirones toda despedazada y aquí estaba lo último que quedaba y nada es para limpiarlo y sacarlo todo le saqué hasta le metí los dedos ahora para limpiármelos va a ser la cosa creo que continúe se limpia bueno ahí está la cosa a ver si vamos a seguir con lo que íbamos a hacer acá si todo es nada más para hacer estoy acá a ver voy a cerrar la puerta bueno ya le cerramos ahora voy a apagar la luz porque el objetivo principal era que no se metiera las luces así por las rayitas aunque sea no tanta porque se ve se metía bien fea ya la vimos recordemos cómo se estaba metiendo la luz tan feo a ver ah bueno miren y ya casi no ya nomás queda este de abajo esta cosita de aquí este es donde estoy poniendo el dedo y cuidado que se te amorea la cámara pero ya no hubo pasta con qué le hincharé qué le echaré cuidado ya me estoy volviendo disléxico al hablar no sé qué echarle ahí a ver déjame pensar me encontré esto esto no es epóxico esto es inclusive para para madera pero disolución agua oh con qué disolución o sea que se disuelve en agua y lo que se disuelve en agua no tiene fuerza la verdad solo lo epóxico pero hay que echárselo a ver si se tapa esa rayita a ver ya le apliqué una capita abajo es que vamos a pintarla toda le vamos a dar unos retoques vamos a apagar la luz a ver si ya no se mete bueno es que ya va amaneciendo ya no ya quedó bien ya ven se utiliza cualquier cosa aquí está mi mano y ya amaneció con lo que ahora vamos con lo que sigue wow bueno pues si no ves le empareje lo más que pude de todos modos ya estamos ahí en realidad el objetivo no es ese pero está ahí para que no demerite porque si se va a ver está bien bonita qué caso tendría que esa se viera bien fea entonces ahora por consecuencia de esta tuvo que embellecer a esta miren nomás lo que son las cosas esta le debe la belleza a esta jaja bueno ahí estuvo este fue algo especial y espectacular aquí lo estamos viendo miren las manos cómo me quedaron miren así quedan las manos pero hay que echar a perder las manos para que algo quede bonito bueno ahí estamos en contacto gracias a dios